En verdad yo si pensé que me quería Pero nuestro hoy día sería tu unidad Era sol que me llenaba de esperanza Y ayer no de confianza yo te declaré mi amor De Dios, de Dios, de Dios, de Dios Comprendí que muy grande fue mi error Y dijiste esto es una confusión Te quiero como amigo porque yo no siento amor Amigo, si no, por favor Que no ves que estoy muriendo por tu amor Amigo, no, no se puede continuar Si yo te amo de verdad y tú me quieres como amigo Amigo, no, por favor Prefiero poner distancia entre tú y yo Amigo, no, no, mejor me voy de tu vida No me queda otra salida Pero como amigos Gracias por ver el video.